Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a esta octava parte de curiosidades de Resident Evil 4. Bueno, como sabéis, vídeos cortitos, con varias curiosidades, principalmente sobre personajes, aunque puede ser que también haya sobre otras cosas, ¿no? Van a ser The Resident Evil 4 por ahora, pero no descarto en un futuro, como siempre digo, hacer The Resident Evil 5. Son juegos que he jugado y de los que sé bastante, pero bueno. Bueno, hoy es el turno de Ashley Graham, que es la hija del presidente de los Estados Unidos, por lo menos en 2004, cuando suceden los hechos de este juego. En 2004, Ashley tenía 20 años y a día de hoy, en 2015, tendría unos 31, si no me equivoco, ya que nació en 1984. Su altura es de 1,67 centímetros. En el vídeo final del juego, The Resident Evil 4, Ashley le pregunta a Leon si quiere hacer horas extra. Vamos, que si quiere salir con ella, está ligando con él, ¿no? Esto es un claro ejemplo de la atracción que durante el juego va adquiriendo Ashley por Leon. En la parte del castillo, cuando controlas a Ashley, si sales y entras muchas veces del inventario, verás como la animación o la posición en la que se encuentra Ashley va cambiando de vez en cuando, conforme sales y entras. Esto se puede apreciar también cuando tiene la armadura. Si está puesto el traje especial 2, es decir, la armadura, y le disparas con el arma que tú quieras, no le harás ningún daño. Pero, por ejemplo, si le disparas con la pistola, la bala simplemente rebotará, pero si le disparas con el lanzacohetes, la derribarás. Pero, insisto, no le harás ningún daño. Y si los enemigos la cogen, pues tampoco. Si intentas mirarle por debajo de la falda, te dirá, oh, you are a pervert, que en español sería como, eres un pervertido. Si lo intentas por segunda vez, te dirá, what are you looking at, que en español sería, ¿qué estás mirando? La verdad es que esta es una de las curiosidades que más ha dado la vuelta a internet, y es bastante conocida. Pero bueno, es una curiosidad igualmente. Con su armadura especial 2, o sea, la armadura, es totalmente indestructible. Ningún arma le puede hacer daño. Ya sabemos que le puede derribar, pero hacer daño, quitar vida, ninguna. Además, gran ventaja, debido a su peso, impide que sea retada por los ganados. O sea, si le agarra algún enemigo, enseguida se caerá y seguirá a salvo. Al inicio de la película Resident Evil The Generation, se puede ver como su padre renunció a la presidencia. Y finalmente, y también desgraciadamente, pues no se sabe qué pasa con ella, después de los acontecimientos de Resident Evil 4. No se le menciona en ningún momento. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Esta parte 8 con Ashley. No hace falta que me hagáis sugerencias, que yo poco a poco voy haciendo de todos los personajes. Y poco a poco llegarán, llegarán. Así que nada, si os ha gustado sabéis que os podéis suscribir si queréis ver más. Y podéis darle manita arriba si os ha gustado. Bueno, un saludo. Adiós.